Hola y bienvenidos, en esta ocasión haremos que los videos que hayan sido grabados en una orientación incorrecta roten o giren en la posición adecuada para esto utilizaremos un programa gratuito que es completamente funcional y sin dejar marcas de agua iniciamos con el tutorial inicialmente visitamos este sitio web en donde vamos a encontrar esta aplicación antes vamos a cambiar el idioma desde este botón pulsamos en español y vamos a encontrar algunas características más que vamos a poder realizar con este programa y también es compatible con todas estas versiones de windows el programa consta de 32.14 megas y vamos a ir a descargarlo inmediatamente se inicia la descarga y paso seguido vamos a ir a instalarlo ejecutamos vemos que contiene otros idiomas también para poder instalar aceptamos y pulsamos en siguiente nos muestra la ruta de la instalación pulsamos en siguiente y la instalación se inicia inmediatamente paso seguido vamos a pulsar en finalizar esta es la interfaz del programa pero antes vamos a ver el video que vamos a voltear de dirección se encuentra en una posición incorrecta a la cual vamos a corregir con este programa vamos a llevar hacia la interfaz del programa en el lado izquierdo tenemos el video original en el lado derecho la vista previa vamos a revisar en archivo tenemos otras características más en opciones por ejemplo podemos modificar la carpeta de salida cambiando desde este botón vamos a cambiar hacia el escritorio en este caso vamos a seleccionar y también vamos a pulsar en guardar en la carpeta de entrada y pulsamos en ok con este botón vamos a poder voltear hacia la izquierda en 90 grados con el siguiente botón vamos a poder hacer girar a 180 grados hacia la derecha 90 grados y así sucesivamente si pulsamos el mismo botón vamos a poder girar va a depender bastante de la dirección en que ha sido grabado originalmente el video como podemos ver aquí podemos girar en distintas direcciones utilizando estos botones que tienen bastante similitud entre ellos en este caso voy a voltearlo el video también podemos elegir los formatos en AVI, GIF, MKV o MP4 en esta ocasión voy a hacerlo en MP4 pulsamos en guardar y luego solamente ya nos queda pulsar en continue paso seguido inmediatamente el programa va a hacer la conversión del video que es bastante rápido en comparación de la anterior aplicación online que es para el mismo fin vamos a abrir o en este caso ya lo tengo en el escritorio vamos a probar como ha quedado como podemos apreciar hemos volteado de manera horizontal el video y además de eso hemos hecho girar en la dirección correcta ahora revisemos el tamaño del video que nos ha generado vamos a propiedades y pesa 3.8 megas en MP4 y el video de origen es de 14.7 megas también en MP4 bien hasta aquí por este video y si te fue de ayuda déjame un like y no olvides de suscribirte al canal hasta el próximo tutorial si te ayudó este video recuerda darle like o compártelo con tus amigos y no olvides activar tu campanita y recibir notificaciones semanales también hallarás mayor información en autoasistenciadigital.com mi nombre es Omar y gracias por visitar mi canal